Así como lo vieron en la miniatura amigos, ¿qué creen? Que regresa Mystic a la lucha libre. ¿De dónde saqué esto? ¿Cómo lo supe? Aquí les voy a dar toda la información. Pero antes de comenzar con el video, porfa, suscríbete a mi canal para que pronto podamos llegar a los 10.000 suscriptores. Estamos creciendo mucho últimamente y me va a ayudar muchísimo que te suscribas, que le des like a la campanita y que me busques en todas las redes sociales como Paloma Orona Lucha Libre y también mi otra página que se llama Arras de Lona, igual que este canal. Ahora sí, vamos con la información. Bueno, pues el tema con Mystic fue muy controversial en los últimos años. Recordemos que antes de la pandemia y hasta en el Consejo Mundial de Lucha Libre estuvo teniendo mucha actividad, viajes a Japón y de verdad que tenía mucho, mucho peso dentro de la empresa. Era neta una de las favoritas de las Amazonas del Consejo. Después pasa lo de la pandemia y aquí se caen muchas cosas dentro de la lucha libre y Mystic fue una de las que dijo ¿saben qué? Me retiro. Ella se aguitó mucho al ver que pues algo externo podía afectarle tanto a su carrera y dijo me doy cuenta de que la lucha libre no es para siempre de que en cualquier momento yo dejo de luchar, dejo de trabajar y me quedo sin nada. Entonces yo tengo una carrera de dentista o sea Mystic tengo una carrera de dentista y creo que es mejor que me empiece a dedicar a lo que estudié a lo que invirtieron en mí con una carrera profesional así que mejor voy a empezar a ejercer mi carrera. Esto lo hizo público en sus redes sociales y todo el mundo la apoyó digo que triste que se alejó de la lucha libre pero bueno era su objetivo ejercer. Después boom el siguiente escándalo que se abre su OnlyFans se hizo esta cuenta privada donde subía pues fotos sensualonas digo nada del otro mundo y ya saben ¿no? donde pagas una suscripción mensual por ver este contenido exclusivo y se hizo mucho lío muchas páginas la criticaron muchos hombres la apoyaron creo que si realmente le fue muy bien en esta etapa de OnlyFans no sé si todavía lo tenga activo si todavía se dedica a esto pero pues en su momento fue la primer luchadora que dijo va yo le quiero entrar a esto y creo que tuvo mucho éxito ya después salieron otras y en fin pero Mystic fue la pionera segundo escándalo el tercer escándalo fue que se agarró con Lady Shania y en las redes sociales que quién es la copia que quién es la original cuando Shania sacó un equipo de Sailor Moon que también Mystic ya había sacado anteriormente y ahí se hicieron de palabras en redes sociales cuando Mystic ya ni siquiera estaba activa en las redes un cuarto escándalo que bueno eso fue antes también sería que pues ya todo el mundo le conoce el rostro no sé en qué momento sus redes personales se mezclaron con las de la lucha que o si se vieron TikToks y todo o sea ya todo el mundo sabe quién es Mystic no sé si ella también dijo ay pues ya ya me retiré me vale en fin esto que les estoy diciendo ya fue hace qué dos años la última que supimos de ella un año y medio dos años y yo en verdad la hacía completamente ya fuera de los cuadriláteros pero qué creen que el día de ayer este yo estaba revisando mi cuenta de TikTok que por cierto también me pueden seguir en TikTok ya somos más de 31 mil seguidores y subí un video hace como dos días hablando del 90 aniversario del consejo ya saben las luchas las predicciones lo que va a suceder guau 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 y no sé por qué en esa lucha en ese video del 90 aniversario un aficionado etiquetó a Mystic en su cuenta de TikTok y le puso Mystic vas a estar ahí a lo que Mystic de su cuenta oficial ella respondió no yo regresaré a mi empresa el próximo año es decir que ella pues ya tiene planes de regresar a la lucha libre y que incluso pues ya hablo con el consejo mundial de lucha libre para que esté afirmando que ella va a regresar a la serie y estable voy a estar en mi empresa el próximo año es decir que pues ella siempre tuvo las puertas abiertas digo no sé si solo comentó eso en el video o si ya hay pláticas y planes entre el consejo y la luchadora la verdad es que si se le extraña si era un personaje importante dentro de las filas del consejo obviamente va a llegar y ya las cosas van a estar muy cambiadas porque hay gente nueva cosas nuevas reglas nuevas quizás entonces no sé si lo que haya hecho ella en este transcurso de salirse de la lucha los pleitos con Shani el OnlyFans etcétera pues intervengan en eso que no tiene nada de malo pero ya saben como en el consejo son súper ultra conservadores que no le vayan a decir ahí algo digo que creo ahorita recuerdo creo que también Lluvia tenía cuenta de Only creo que donde no les dan permiso es en AAA porque ninguna de ellas tiene harían muchísimo dinero pero bueno ese tema es de otro video entonces que opinan ustedes acerca de el regreso de Mystic faltan 6 meses para que termine el año y probablemente en enero volvamos a verla en acción en los cuadrilateros será con máscara será sin máscara ya traigo muchas dudas pero bueno déjame tus comentarios y ya sabes suscríbete a mi canal para que estés al pendiente de toda la información más reciente en el mundo de la lucha libre mi nombre es Paloma Arona y nos vemos en la próxima mi nombre es Paloma Arona